En una demanda por una reforma migratoria se convirtió la oración en memoria de los nueve inmigrantes que perdieron la vida tras volcarse el vehículo en el que viajaban luego de una aparente persecución policiaca que culminó en tragedia el martes pasado. Marta Sánchez, líder de la Unión del Pueblo Entero, dijo que los valores de este país están tan deteriorados que se está culpando a las víctimas. Organizaciones adheridas a Equal Voice acudieron al lugar donde sucedió el lamentable accidente para colocar ofrendas florales, orar y recordar a las víctimas. Del mismo modo, pedir por las personas aún hospitalizadas que están luchando por su vida. En ciudades más grandes, los departamentos policiales tienen la opción de realizar la persecución o no, pues ya se dieron cuenta que esta es una acción que puede resultar mortal. En los próximos días, la organización dará a conocer las acciones que tomarán al respecto. Con información e imágenes de Edelia Hernández, El Mañana Multimedia.